Santa Fe fue durante muchos años discriminada y hemos sufrido mucho los santafesinos por la discriminación que el Gobierno Nacional de los Kizer y el último especialmente de Cristina Fernández tuvo con la provincia. Nosotros los intendentes no éramos recibidos por las autoridades nacionales, no teníamos planes de vivienda, no teníamos la posibilidad de acceder a obras y el propio gobernador Bonfatti nunca fue recibido por la Presidenta y esto ha comenzado a cambiar en el país, hay un nuevo clima y un trato mucho más fluido de las autoridades nacionales, no con Santa Fe, sino con todas las provincias y con todos los municipios del país y nos parece que hay que aprovechar ese clima, evidentemente es un camino que hay que transitar y va a ser un aprendizaje, pero nosotros confiamos y nos conta que el Presidente Macri tiene esta vocación de trabajo en equipo, sus propias palabras lo demuestran, de que hay ganas de trabajar en equipo, pero bueno, requiere también de que haya entendimiento, el Gobernador también nos consta, quiere hacer las cosas bien y bueno, yo creo que hay que no resignarse y buscar de todas las maneras y tomar en todo caso estas conversaciones como una oportunidad. ¿Piensa que se trató de una conversación, de un hecho aislado o que puede rejebrajar la relación? Bueno, ojalá que cuando pase el tiempo lo veamos como una anécdota, evidentemente hay cosas para conversar y para resolver y eso está muy claro, digamos, pero también nos parece que hay hechos concretos que significan avance respecto de aquella discriminación, nadie quiere volver a la confrontación, a no hablarnos, a estar peleados entre los argentinos, el propio Presidente siempre dice que una de sus tareas más importantes es unir a los argentinos, ojalá que los santafesinos podamos hacerlo también. ¿Y en este chispazo José Corral puede hacer de intermediario para unirla, acercarla a dos puntas? Bueno, la relación entre Gobernador y el Presidente es una relación de ellos y ojalá que podamos generar todos un clima, de nuestra parte siempre tuvimos vocación, incluso lo decíamos con la Presidenta Kisser, que teníamos más diferencia desde el punto de vista político que con el actual Presidente, decíamos que queremos trabajar en conjunto y cada vez que tuvimos una pequeña oportunidad la aprovechamos, porque la gente nos elige a las autoridades para que resolvamos problemas y si el Presidente, Gobernador, el Intendente se llevan bien y ponen los problemas arriba de la mesa y cada uno hace su parte, es más fácil resolverlos que si privilegiamos diferencias políticas o de otro tipo.